Sinia. María Luisa. Dígame el nombre, no importa, dígamelo. María Luisa. Sinia Bustamante. Sinia Bustamante. ¿Y? Manfred. ¿Y su apellido? Arguedas. Arguedas, perfecto. Para darle la bienvenida, porque obviamente a nuestros invitados los tenemos que presentar, aunque no vayan a ver a dos, porque vamos a ver a quiénes que tenemos ahí. Tenemos a Tito, a Lío y a Maya. Son unos personajes que hoy nos traen una información muy importante que vamos a compartir con ustedes en casa. Ok, empecemos, díganme. Muy bien. Niños y niñas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para traerles un mensaje, el mensaje más importante, que es el de ahorrar para el futuro. Para ello, vamos a compartir una historia. La historia que nos traen Tito, Lío y Maya, sobre el rey y sus tres hijos. Escuchemos con atención. Hola, amiguitos y amiguitas. Me llamo Tito y les presento a Lío. Hola, hoy les tenemos una linda historia. Y a Maya. Besos a todos los que están en sus casas. Hoy queremos que se diviertan y aprendan con nosotros. Les contaremos la historia de un rey y sus hijos Arturo, Juan y su hija Luisa. Saben, el rey los quería mucho, pero estaba triste por el comportamiento de sus hijos. Todo lo malgastaban. Así que un día los llamó preocupado y les dijo que debían irse del reino durante un año. Le dio a cada uno cinco mil monedas de oro. Eso es mucha plata. Sí, pero también quería que valoraran la familia, la salud, los amigos, la comida y muchas cosas más. El rey quería que aprendieran a usar bien el dinero. Los tres tuvieron que emprender su camino por separado. Arturo, el mayor de los hijos, creía que el dinero no se acababa. En su trayecto compró cuánto se le ocurrió. Llenó su carreta de zapatos, prebajes para la eterna juventud, ropa, una máquina de servilio y otro montón de cosas. Gastó tanto que a los seis meses solo le quedó 500 monedas de oro. ¿Qué piensan? ¿Cómo terminó los otros seis meses? De seguro la pasó difícil. Su hermano Juan es diferente. Se parece a mí. Es guapo, inteligente y calculador. Sí. Juan dividió las cinco mil monedas entre doce meses para saber cuánto podía gastar cada mes. A los seis meses tenía lo justo para terminar el viaje. Juan decidió bien. Aunque nunca pensó en guardar dinero para una emergencia como una enfermedad o un accidente en el viaje. Sí, Maya. Uno debe tener un ahorro. Luisa sí pensó en ahorrar. Ella tenía el sueño de tener unas tierras que estaban fuera del reino, con agua cristalina, muchos animales y plantas. La tierra valía 20,000 monedas de oro. Eso es un montón de plata. Luisa se propuso ahorrar para comprar las tierras. ¿Saben qué hizo? Usó una parte de las 5,000 monedas para comprar animales y ropa que luego vendió en los pueblos que visitó. Poco a poco su dinero creció. A los seis meses, Luisa tenía 10,000 monedas de oro. Y tenía una carreta con 50 gallinas y 5 baúles de sedas finas para vender. ¡Guau! ¿Quién creen ustedes que lo hizo mejor? Luisa, por supuesto. ¡Sí! Hizo un buen uso del dinero. Estoy de acuerdo. Luisa ahorró e hizo el doble de la plata que le dieron. Así es. El que ahorra, tiene para mañana. Yo voy a tener que contratarla como asesora. Como asesora financiera, ¿verdad? Bueno, ya me agarró un poco tarde. Pero creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Verdad? Sí. Así es. Muy bien. Maya, te tengo una pregunta. Dime, ¿quién tomó la mejor decisión en la historia del rey? Luisa, por supuesto. Ella invirtió su platita y al poco tiempo tenía un montón de plata. ¡Ja! Ella es muy inteligente, muy inteligente. Y Lio, dime, ¿tú ahorras? Claro que sí. Yo ahorro. Es importante ahorrar para tener para futuro. ¿Y para qué ahorras? Bueno, es importante ahorrar para cumplir las metas, nuestros sueños. Es siempre importante tener un dinero extra para ayudarse en la familia. ¿Has ahorrado por mucho tiempo? Claro, he ahorrado. El año pasado ahorré por tres meses. Junté bastante el dinero. Pero igual, este año ahorré por seis meses. Imagínate la cantidad de dinero que puedo tener. ¿Me puedes prestar, Lio? Claro que sí. Yo te presto con mucho gusto. Ah, bueno. Y Bernadette, ¿tienes algo que decirnos con respecto a esto? Me encantó la historia. Me parece algo maravilloso que estos amiguitos nos cuenten cómo podemos ahorrar. Lo más importante del ahorro es no malgastar el dinero, tener cómo invertir bien las cosas. Una de esas cosas es el seguro social, poder pagarle a la caja para tener esa protección y tener la atención médica que necesitamos. Es importante porque a lo largo de nuestra vida, la caja nos va a beneficiar con muchas cosas. Por ejemplo, los niños nacieron, la mayoría en este país o nacimos en un hospital de la caja. Público. En un hospital público. Y en el futuro esperamos todos tener una pensión, que para eso vamos a ir ahorrando con el tiempo. Y yo se lo voy a poner más radical y más actual no puede ser. Cualquier persona en la casa que conozcamos, familiar, que desgraciadamente se haya enfermado o se enferme por COVID-19, les aseguro que no va a un hospital privado a tratarse. Va a un hospital de la caja del seguro social. Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad, Lío? Por supuesto que sí. Le están robando cámara porque creo que es Maya la que está muy enfrente suyo. Sí, sí, sí. Yo soy muy guapa. Tiene que subir este mato. Ese Maya me tapa. Para que me lo puedan ver. Ah, Maya. Cuérdate para allá. Ay. Y qué bueno que vienen con mascarilla ellos también, ¿verdad? ¿Están peleando? Yo soy la más inteligente y la más guapa. Eso es mentira. Yo soy el más guapo y extrovertido. Háganme el favor. Tenga un fundamento, muchachos. Tenga un fundamento. Qué pena. Me tiene que invitar cuando ya esté disfrutando de ese terreno en el que va a invertir. Me tiene que invitar. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Lisa y por eso yo ya vi un terrenito muy bonito. Lo voy a invitar porque tengo o he visto un río hermoso donde uno puede ir a comer y puede ir a ver mariposas y pajaritos. Pues yo tengo un gran terreno en la selva, así que te puedo invitar aquí también. Ok, ahí va a hacer ejercicio entonces. ¿Con qué continuamos? Retomando el tema que comentabas del COVID, ¿verdad? Tenemos un video con varias opciones para cuidarnos en caso de este virus y de esta enfermedad. Lo vamos a pasar entonces en este momento. Es el mensaje de Vale y Omar. Vamos a ver el video entonces. Omar y Vale vivían en un hermoso lugar. Esta era una comunidad muy unida. La gente se daba la mano al saludar. Los padres daban besos a sus hijos cuando a la escuela los iban a dejar. Visitaban a sus abuelitos y sin importar qué día era, los podían abrazar. Sin embargo, un día cualquiera algo extraño llegó a pasar. Un enemigo invisible los quiso venir a atacar. Lo llamaban el COVID. Y por seguridad, se pidió que las personas evitaran saludar. Que no se besen ni abracen, pues se pueden contagiar. El tal COVID era chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que no se podía observar. Se ocultaba en la saliva de las personas que llegaban a enfermar. Si tosían o estornudaban y su nariz o boca no procuraban tapar, la saliva salía volando y quedaba en todo lugar. Por eso se dijo a la gente que sus manos debían lavar, mantenerlas siempre limpias, aprender a toser y estornudar. En casa es más seguro estar, no jugar en los parques, no salir a pasear. Qué aburridos que estaban en casa Vale y Omar. Los dos eran muy amigos y aunque vivían en la misma calle, no podían juntos jugar. A Vale se le ocurrió una idea. Pidió permiso a su mamá y ella la dejó llamar por teléfono a Omar. Tengo un plan, le dijo Vale. Te reto a dibujar cosas lindas para la gente de esta comunidad. ¿Cosas lindas? Preguntó Omar. Sí, manda una carta a tu abuelita. Pero yo aún no escribo, dijo Omar. Pero ¿sabes dibujar? Manda cartas a tus tíos, a los que no puedes visitar. Le mandaré una a mi vecina, la señora que me dice adiós al pasar. Excelente, dijo Vale. Llamemos a los demás. Llamaron a muchos niños, se pusieron a trabajar, hicieron cartas para todos los que amaban y no podían visitar. Vale mandó cupones que luego se podían cambiar, por abrazos cuando todo esto del COVID vaya a terminar. Omar mandó cartas en las que se podía observar las más hermosas creaciones que él sabía dibujar. Todos los niños del barrio comenzaron a mandar cartas a las personas que extrañaban visitar, llenas de abrazos y besos, llenas de felicidad. Hasta el hospital llegaron cartas para poder alegrar a los que habían enfermado, deseando que pronto puedan sanar. Y así llovieron las cartas que ayudaron a esta ciudad. Trajeron sonrisas y la esperanza de que pronto todo esto va a terminar. Ahora, Vale y Omar te retan a que te pongas a realizar cartas para todos los que no puedes visitar. Genial esa información. Este mensaje es sumamente importante. Estamos en una época de crisis de la que tenemos que salir. No nos podemos quedar en esto, definitivamente. Y la mejor forma es seguir los consejos que nos da la institución. Eso está comprobado. Sabemos que lavándonos las manos se muere el virus. Sabemos que si mantenemos la distancia suficiente, el virus no se nos va a acercar. Dando mascarilla también es importante. Bueno, vamos a ver el supermercado. Ah, ¿tú la usas en el supermercado? Sí, claro. Pues yo la uso en el taxi y en el bus. No me gusta que la gente tampoco se me arribe mucho. Yo siempre les digo, pónganse en el lugar que les corresponde. Tomen distancia. Oye Maya, dime una cosa, Maya. ¿Cuánto es la distancia que hay que mantener? Ah, como dos metros dicen. ¿Dos metros? Sí, para estar uno seguro. Dicen que eso se llama la zona segura. Por eso yo siempre le pido a la gente que respete mi espacio. Las personas podemos decirlo con respeto. Ah, pues Maya, qué bien. Pues imagínate que yo he mantenido esa distancia y hasta un poco más. Qué bien. ¿Y cuando viajas en bus, ¿hacés lo mismo? Por supuesto. Ah, qué bien. Bueno, nosotros en realidad queríamos felicitarlos porque Tito, Maya y Leo cuentan con su respectiva mascarilla. Por supuesto, aquí está mi mascarilla. Por supuesto. Claro, claro. Y una cosa muy importante, uno tiene que ponerse la mascarilla bien. Sí, por supuesto. Que la usen como se tiene que usar porque de nada vale andar la mascarilla y usarla de manera incorrecta. Yo creo que ustedes usan la N95, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Es un diferente, diferente. Creo que te equivocaste, compañero. Sí. Le explico, le explico. Explíqueme. Yo le puedo explicar. Explíqueme. Mira, la N95 es lo que se llama el respirador y eso solo lo usa el personal de salud cuando atiende gente hospitalizada que tiene, por ejemplo, una enfermedad muy grave. Por ejemplo, la neumonía que solo genera el COVID, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que hacer procedimientos. Entonces, eso hace generar partículitas muy chiquititas que se suspenden en el aire. Entonces, por eso es que se tienen que proteger. ¿Y qué tamaño son? Muy chiquitas. Ah. Entonces, nosotros las personas lo que tenemos que usar es la mascarilla, ¿verdad? Puede ser de tela como la que tenemos, ¿verdad? Ah, por supuesto. Y también hay una que le llaman mascarillas desechables, como esas quirúrgicas, entonces. Esas las pueden usar el personal de salud también cuando están tomando, por ejemplo, la sangre o cuando están atendiendo a un pacientito en la consulta, cuando uno va a consulta externa. Sergio, ¿te hay un consulta externa? ¿Sergio está poniendo tensión? Por supuesto. Ah, bueno. Es que en realidad estaba imaginándome que si yo me monto a un bus y lío se monta, yo creo que todo el mundo se baja. ¿Por qué? Ah, porque le daría miedo, seguro. Ah, por la melena. Que se monte un lío. Por la melena. Pues yo te digo algo, Sergio. No hay que provocar pánico. La gente tiene que entender que con la distancia y con el alcohol en gel, más que es suficiente para poder andar en un transporte público. Sí, sí, sí. Es muy importante. ¿Por qué se tiene uno que lavar las manos, Sergio, con agua y jabón? Para eliminar el virus. Eso. Pero el jabón es el que mata el virus, ¿verdad? Ajá. Pero, Sergio, si de casualidad no tienes jabón en el bus, ¿qué te pones? Alcohol gel. Por supuesto. Sí, o solución alcohólica también. ¿Verdad? Claro que sí. Pero lo más importante entonces dicen que es que cuando uno usa mascarilla también se tiene que lavar las manos. No hay que olvidarse de eso. Oye, Maya, ¿y dónde aprendiste tú tanto? Ah, porque yo trabajo en la casa con la licencia de seguro social. ¿Tú trabajas ahí? Sí, soy de esos buenos funcionarios, muy inteligentes, muy comprometidas. Estamos trabajando mucho. Ah, qué excelente. Bernarda. Pero también hay otras formas de protegernos. Una de ellas es tratar de quedarnos en casa lo más que podamos para salir exclusivamente lo necesario. Pero aún más importante que eso es contar con el seguro social. Que es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? La importancia de contar con ese seguro para la atención médica respectiva. Y también, obviamente, la gente, y lejos de ser alarmista, como estaban mencionándolo ellos, ¿verdad? Que la gente también sea lo suficientemente precavida como para lograr identificar síntomas y en caso de que haya síntomas, acudir y tampoco quedarse sin hacer nada. Es cierto. Y también debemos recordar que nuestra vida continúa. Nosotros debemos seguir trabajando, pero con todas las precauciones. No podemos andar a la libre. No podemos andar de fiesta. Sí. Bueno, nosotros estamos de fiesta porque el Ivo, perdón, Tito, se pensionó. Ah, ¿de verdad? Tito está pensionado. ¿Tito te lo pensionaste? ¿Ya? Tengo tres meses de haberme pensionado y estoy recibiendo mi denerito cada mes de la taja con la licencia de seguro social. Oye, Tito, qué felicidades, no lo sabía. Sí, claro. A honra, con mucha honra. ¿Cuántos años tiene usted? Ay, ¿por qué preguntan? Eso no se pregunta. No sé. Eso no se pregunta. ¿Cuántos años cotizó? Ay, muchos años, 30 años. Coticé, sí, claro. Ah, bueno. Yo fui cotizando todos los meses. Me parece muy bien. Vamos a hacer una pausa. Son las 9 con 21 minutos de la mañana. Y cuando regresemos, continuamos en este Café Nacional. Ya casi volvemos. Mi ciudad se ve diferente. Mi ciudad se siente diferente. Mi ciudad se respira diferente. Mi ciudad se vive diferente. Mi ciudad cambió. Mi vida cambió. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fasher y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Todos los sábados, la gastronomía y el turismo viajan juntos alrededor del mundo. Esta semana descubra en De China a tu cocina, lo mejor de la comida oriental. Y en La Ruta de Enrique, seguiremos descubriendo los lugares más exóticos de Latinoamérica. Sábados alrededor del mundo, por 13 Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, disfrute Carmen de Bicent, dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 12 de julio, a las 2 y 30 de la tarde. Con repetición, el viernes 17 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Bien, y nosotros continuamos en este Café Nacional cuando son las 9 con 23 minutos de la mañana. Y bueno, ya hablaron sobre la importancia de protegernos con el COVID, pero también de guardar un poquitito de dinero. Y por eso Roberto y Bernadette nos acompañan esta mañana junto a estos personajes hermosos que son muy responsables, que cumplen con todo lo que todos deberíamos hacer, pero que además, pues ya cumplieron con guardar para su pensión. Saludos Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola Carolina, tan guapa como yo, ¿vió? Bueno, qué dicha, gracias por el piropo. Ay, sí. Maya siempre tan presumida. No peleen, pero no peleen. Es que él pelea mucho conmigo. Antes del corte estábamos comentando sobre la pensión de Tito, que para nosotros es una maravilla que él ya haya logrado su pensión. Qué carga, ¿verdad? Pero yo quería preguntarle a Tito que nos explique a qué nos referimos con una pensión. Ah, sí, claro, por supuesto. La pensión es el dinerito que uno recibe después de muchos años de haber aportado, de haber cotizado para la caja. Es decir, yo cada mes pagaba para el seguro de salud y de pensiones de la caja. Entonces iba y depositaba el dinerito que me correspondía de acuerdo al ingreso que yo iba ganando cada mes. O sea que Tito era trabajadora independiente. Sí, sí. Yo, este, por mucho tiempo, este, hice labores de soldadora, ¿verdad? Y vean que, este, deino, ustedes saben que no siempre uno recibe siempre el mismo ingreso cada mes. Pero, si hay algo que yo siempre tuve presente, era que yo tenía que separar esa partecita de dinero para pagarle a la caja todos los meses. Y contanos, Tito, como vos eras trabajadora independiente, ¿puedes explicarnos qué trámite hiciste para poder asegurarte con la caja? Ah, yo me fui a una oficina de la caja que era cerca de donde yo vivía, en una que llaman una sucursal. Y ahí fui y pregunté qué trámites tenía que hacer para poder saber si me podía asegurar como independiente. Y ya me dieron toda la información, llevé los papeles y, bueno, ya comencé a cotizar. ¿Y saben qué? Yo hice caso a un consejo que me dio a mí una persona y me dijo, en el momento que usted empiece a trabajar, ahí empiece a cotizar. Porque cada cuota que yo, uno paga, esa cuota se va sumando, sumando y sumando. Tito, pero ese consejo te lo di yo. ¿Cómo? Si usted es más joven que yo. Pero yo te lo di. Yo tengo canitas, usted no tiene canas, hágame el favor. No, yo soy macho, pelirrojo casi, ¿verdad? ¿Sí? Por eso le cuesta más que le salgan las canas, qué dichoso. Ahí quería que hacerles una consulta y es que, a ver, hasta que uno empieza a trabajar se preocupa por el tema de la pensión. Pero esto debe ser un tema que desde muy pequeñitos los chicos deben empezar y los padres de familia o los cuidadores deben empezar a reforzar para que realmente se le tenga el valor a la palabra pensión y a ese gran logro. Es que, de verdad, cuando uno ve que los compañeros ya se van a pensionar, uno dice, qué bueno, qué dichoso, lo lograron, trabajaron tantos años y ahora viene como esa recompensa. Tenemos varias fases. Ok. Cuando estamos niños, pensamos en lo que queremos ser cuando somos adultos, pero no pensamos que queremos ser cuando seamos viejos o cuando dejemos de laborar, porque puede ser que nos pensionemos por otro motivo, no precisamente por ser viejos. Entonces, es importante pensar qué vamos a hacer en nuestra vejez o qué vamos a hacer en nuestra jubilación para que así, si tenemos algún proyecto personal que vayamos a desarrollar, en ese momento lo vayamos planeando. No esperar a que nos llegue el día de pensionarnos, sino que desde antes vayamos preparándonos para nuestra jubilación y esa preparación empieza desde la niñez, porque el ahorro es sumamente importante, es lo que nos va a sustentar. ¿Verdad, Tito? Sí, así es, así es. Yo recibí el consejo muy joven, cuando estaba como en el colegio, a mí llegaron y me hablaron y un profesor fue el que me dijo, mira que cuando empieces a trabajar, inmediatamente vaya a asegurarse, para que usted tenga no solo protección si se enferma, sino también vaya cotizando para esa pensioncita. Roberto, yo tengo una consulta. Dime. Entonces, ¿uno no solo se pensiona llegando a la vejez? ¿De qué otra forma se puede pensionar? Se puede pensionar también por invalidez. ¡Ah! Y también la caja tiene una posibilidad que es muy importante, que cuando tenemos exceso de cuotas, cuando tenemos más cuotas de las 300, tenemos la posibilidad de pensionarnos un poquito antes. Siempre en la vejez, pero un poquito antes. ¿Y cómo se logra tener esas cuotas? ¿Más cuotas de las que normalmente se deberían tener? Empezando a cotizar jóvenes. Ok. Muy bien. Las personas que se pensionan con 462 y resto de cuotas, que se logran pensionar las mujeres a los 60 años y los hombres a los 62, es porque cotizaron desde los 22, 23 años. Así empecé yo, así empecé yo. O sea que yo tal vez me pueda pensionar como a esa edad. ¿O antes? Puede ser, sí. Siempre y cuando usted haya sido responsable y haya pedido a su patrón que la asegurara. Y por ejemplo, ahora que nos está preguntando si hay alguien, jóvenes que tal vez tuvieron hace, cuando se permitía, ¿verdad? Porque ahorita no sé cómo estará la regulación por parte del PANI, pero muchas personas empezaron a trabajar a los 14, 15 años. Estas personas empiezan a cumplir con ese periodo de cuotas mucho antes de lo que se pensaría. Exactamente. Muchas personas que siendo responsable el patrón y siendo responsable el empleado, empezaron a cotizar a sus 15 años, posiblemente se pensionen las mujeres a los 60 y los varones a los 62. Ahora que Tito lo mencionaba, me parece muy importante que Tito era un trabajador independiente y aún así tuvo su pensión. O sea que no solamente si uno tiene un patrono, si uno mismo es su patrono, tiene las mismas posibilidades que el resto de la población. Tito era soldador. Y Carolina, ¿puedo decirte algo? Claro. Mira, si hay algo que uno tiene que hacer siempre es pagar puntualmente. Esa es una responsabilidad que tenemos todas las personas porque en realidad para poder yo haber tenido el derecho de pensionarme, que fue con el sudor de mi frente, vuelvo a repetir, ¿verdad? Me imagino que cruzó muchas ramas para llegar hasta su pensión. Y era lo que me gustó, pero ahí estoy con la recompensa del dinerito cada mes, ya me está llegando de la caja. Oh sí, Tito trabajaba muy bien, hizo el portón de mi casa también. Ah, ¿verdad que quedó muy bonito? Claro. Un portonzote. Sí. ¿Era un portonzote? Pues era bastante grande, la jungla necesita grandes cantidades de metros de soldadura y metal. Yo no sé si la jungla necesita mucho metal, pero bueno, que he dicho que le hizo el portón de su casa. Pues sí, lo hizo y lo hizo muy bien. Muy bien. Debemos recordar que la caja son dos seguros. Ajá. El seguro de salud, que es el que nos atiende en todas las emergencias médicas, el que maneja la prevención en Costa Rica, las vacunas, la control penal. A donde tenemos derecho de ir cuando nos enfermamos. Exactamente, cotizar para la caja nos da derecho a atención en salud y posiblemente a pensionarnos. Es un combo, perdón que meta la pata. Es un combo. Es un muy buen combo, es sumamente importante. Nosotros estamos acostumbrados a que en nuestra sociedad siempre hemos tenido a la caja, desde años tenemos a la caja. Entonces nos acostumbramos que ahí está la caja, pero en otros países no la tienen, no hay que ir muy lejos, no hay que ir, hay que cruzar las dos fronteras que tenemos a los dos lados para que veamos la diferencia. Y la diferencia la están marcando Costa Rica en este momento, en esta crisis. Dime. Pues a mí me gusta el combo, porque uno paga una cuota y recibe el doble de seguro, el seguro de salud y el seguro de pensión. ¿Es así? Es así, exactamente. Y también tenemos que considerar que cuando tenemos el seguro de salud, también podemos darle el beneficio a nuestros familiares directos que requieran también de atención por parte de los servicios de la caja. Perfecto. Y Dios quiera que no suceda, pero en caso de muerte, también la caja beneficia a los beneficiarios, a los familiares directos. Yo quisiera que hablemos también sobre las pensiones para los adultos mayores que tal vez no tuvieron que cotizar, ¿verdad? Y que esta es por invalidez y vejez, esa es la misma. ¿Quiénes y bajo qué condiciones pueden solicitar este tipo de pensión? Bueno, en el caso de invalidez, vejez y muerte, sí tendría que ser exclusivamente las personas que contribuyeron a cotizar. Ok. Ya fuera como trabajador independiente, en planilla, como asalariados o también como asegurado voluntario, ¿verdad? Que tienen la opción también de cotizar. Pero me da la impresión de que tu consulta va dirigida a las personas que no cotizaron. Que no cotizaron, exactamente. Y que llegaron a ser adultos mayores y que ahorita no cuentan con recursos. Bueno, esas son las pensiones del régimen no contributivo, ¿verdad? Que, bueno, dada la situación del país, actualmente se encuentra de manera transitoria suspendido el programa. Sin embargo, históricamente son las que se han atendido para los casos no solo de vejez, porque también pueden ser personas en condición de invalidez, que cuenten con alguna discapacidad física o mental. También están las viudas con ciertas características que están ya normadas. Y también en los casos de indigencia, que también nosotros trabajamos lo que es el régimen no contributivo. Esos casos son muy específicos y muchos de ellos, de hecho, nosotros los trabajadores sociales somos los que los atendemos y hacemos la valoración para ver si ellos califican. Excelente. Les agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado esta mañana. A esos tres personajes que nos acompañaron el día de hoy, que nos trajeron excelentes ejemplos de cómo podemos ir haciendo para que realmente todos los esfuerzos funcionen y tengamos un buen resultado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, Carolina. Y también les agradecemos a los que están en la casa, que se queden en casa. En este momento es sumamente importante para el país y para el mundo. Exactamente. Ahí también contribuimos un poquito a ese ahorro. Muchas gracias, chicos. ¿Ustedes allá arriba? Muchas gracias, Carolina. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos y quédense en casa. Sí, sí. Y usen mascarilla y lávense las manos. Y recuerden, estar asegurados con la caja nos protege. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero no antes, perdón, hacemos un agradecimiento. Le damos un agradecimiento a la Caja Costarricense de Seguro Social por traernos este tema tan importante, por recordar una y otra vez que tenemos que protegernos, que tenemos que quedar en casa, lavarnos las manos, no tocarnos la cara y ser responsables cuando vamos a los centros médicos. Y por supuesto a Fundameco, quienes son y quienes nos colaboran y nos envían a las personas que pueden hacer la interpretación del ESCO y entonces llega a más personas el mensaje. Vamos a hacer una pausa y ya casi venimos con más.